hola aquí estoy mostrando mi árbol de cherry pueden observar así ha producido está todavía verde todavía no está listo cuando está totalmente rojizo ahí sí ya está está listo como por decir esto pero todavía falta enrojecer pero al menos ya está empezando a dar su sabor y ya sientes ya el rico olor de cherry para probar unas está rico ya disculpa que no los invito pero están muy lejos pero yo tengo una vecina por aquí por el fondo por el otro lado siempre comparto con ellos comparto con gente que está a mi lado con mis vecinos compartimos pero bien así está mis cherries están muy ricas y algunos todavía verdes pueden observar ahí está y así está todo toda la planta está así ves esto es color de color de navidad año nuevo ahí están ahí están hermosísimas ahí estoy yo ahí están hermosísimas por todo el lado ha producido de esta manera ahí está ves hay esta ves ahí están ahí están qué hermosos están están muy muy hermosos están a color navidad año nuevo la diferencia no entonces esa es la manera de tener un árbol frutal un árbol frutal en tu hogar en tu jardín propio te deleitas tú misma pruebas regalas usas tú misma eso es la manera de tener los árboles especialmente los cualquier tipo de árbol cualquier tipo de árbol cualquier tipo de fruta es para deleitarse eso es lo que yo entiendo a deleitarse en la vida porque si no nos deleitamos en la vida donde está Dios creó al mundo y creó a Adán y Eva para que gozaran de ahí bajo el orden bajo el bajo el mandato de él pero humanamente somos humanos y Adán y Eva les obedeció todo eso nos llevó a nosotros hasta aquí el pecado está tremendo pero bien ahora ya sentimos liberado por la por la redención de Jesucristo por la redención ya somos liberado por la redención ya somos comprado ¿por qué? porque Cristo murió en la cruz del calvario por libertarnos a nosotros del pecado eso es el gran gran reto que hizo Jesucristo viniendo al mundo poniéndose de carne naciendo en Virgen María y por qué no ser obediente hoy en día está a punto de llevar de llegar el evangelio a unos países que falta según que comentan los especialistas falta 25 países a que llega el evangelio una vez que llega el evangelio completa todos los cuatro cabos del mundo ya vendrá el rapto la gracia habrá acabado así es que eso será pronto ahora tanta tecnología que hay tantas cosas que hay ya es pronto ya es pronto ya no hay nada que esperar ya no hay nada que decir no ahora ya estamos ya cerca 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 a la venida de Jesucristo otra vez él él prometió volver otra vez al mundo así es que se cumplirá la Biblia se va a cumplir yo tengo por seguro eso es lo que yo hago ahora ahora es rendir mi vida a Cristo y continuar mi vida normal continuar mi vida simplemente rendirme decir que Cristo vive por mí y sin él nada soy así es que sin él nada soy en realidad sin él nada soy bueno continuar creyendo a él que él nos libertará nos salvará de todo de todo mal y él nos guardará de todo peligro y es cierto así es así es que yo voy a continuar con mis con mis jardines con mis árboles de frutas que he sembrado yo mismo alimentándome como también compartiendo con los que no tienen entonces será bien porque no hay otra más manera ahora ya mis hijos han crecido ya no están en casa claro que siento mucho dolor siento mucho desesperación por una de mi bebé pero que voy a hacer dejarle en su manera y en su forma nada más y ver qué es lo que pasa próximo así es ser fuerte en las cosas de Dios ser fuerte en tus cosas humanas sin hacer daño a nadie así será Dios propone toda cosa cuando el hombre cuando el hombre decide pero eso eso no eso no quiere decir pero siempre hay que ser fuerte en las cosas no perder la fe que la fe por la fe mueve montañas el Señor nos dice pídame clámame y os daré por qué no tener fe él dice eso y cierto es está bien comprobado amigos les dejo a ustedes en cualquier momento vuelvo cuando ya está listo esto los árboles que ya uno ya me lo estoy comiendo porque ya me antojo comer bendiciones a todos cariños a todos esperamos que lo están pasando un feliz navidad y año nuevo este año 2000 finalizando 2020 bendiciones chao te vienes un decerno chao 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 Gracias por ver el video.